¡Hey mi gente! Bueno, estamos aquí en el Zosanageman Y sí, como dice en el título, se viene nueva tarjeta y nuevo vehículo individual anfibio Antes que empecemos, la nueva tarjeta chicos, me estuvieron diciendo que anda circulando en Latinoamérica Y aquí te enseño la real y la fake Y bueno chicos, vamos rápidamente, la tarjeta se llama PESALADO Ambas habilidades se tardan en cargar 60 segundos La primera habilidad para utilizarla se tarda 7 segundos al momento de tu picarle a la pantalla Y vas a tener una recuperación de vida de 50 puntos, ¿ok? También dice que después de un breve periodo de pesca, los compañeros de equipo obviamente nos arrojan lo mismo Van a tener una respuesta de 50 puntos de fuerza Fuerza viene siendo salud y es por eso para que nos siguen a confundir Y aquí nos dice que va a aparecer un ángel chicos, que aparecerá un ángel de pescado salado Y pues ahí más o menos irá la animación para que los enemigos sepan qué es lo que te está pasando Y qué habilidad estás utilizando, eso está bastante bueno La segunda habilidad dice que es un PES SALADO, así lo llama Totalmente lo que nos pone todos los compañeros de equipo que interactúen con el puesto de pescado salado O sea, el que estás viendo aquí, esta es la segunda habilidad Van a tener una recuperación instantánea de 50 puntos de fuerza O sea, 50 de vida chicos Y vas a tener 10 segundos con un 30% más rápido de movimiento como estarás viendo aquí en los clips Esta tarjeta tiene velocidad, tiene curación individual Déjenme en los comentarios qué piensan de la tarjeta Y ahora sí vamos a lo que nos trucha, al nuevo vehículo anfibio Si les va a impresionar es bastante bueno y ahí vamos rápidamente Es un skate suspendida, así lo pone con propiedad de alta velocidad Es un vehículo anfibio terrestre ¿Qué significa esto? Que puede ir por tierra y por mar El intestino no solo puede usar la patineta al disparar, saltar También puede hacer acrobacias cuando se vuela a alta velocidad Y bueno, aquí lo malo no sabría decirte Pero dice que es un vehículo individual La velocidad que tiene normal es de 80 kilómetros Y la velocidad máxima con el sprint que nos menciona es de 120 Para mi punto de vista se mueve bastante bien Y pues bueno, vamos a ver qué nos dice por acá Aquí lo malo también nos llega a decir que el intestino Bueno, el jugador al avanzar todavía puede disparar Va, eso está perfecto Pero la velocidad de disparo se reduce al 60% También se va a reducir la velocidad de movimiento al un 40% Al disparar Es lo que pienso yo Porque como estamos arriba de un vehículo El movimiento, no sé, tiene el sentido, ¿no? Dice que el valor de la profileración de armas También pueden aumentar según la velocidad actual de movimiento Y aquí es como te digo que es un vehículo anfibio Que puede ir por el agua Que ya nos lo menciona claramente otra vez Ya por último y no menos importante Dice que la durabilidad del vehículo es de 600 a 800 Según el estándar También nos llega a mencionar que el volumen de aceite O sea, la capacidad del aceite es de 5000 Es bastante bueno y va a durar bastante, chicos La durabilidad del sprint son 7.5 segundos Y el sprint para cargarse dura 15 segundos, chicos Sin más que decir, yo por aquí lo dejo Díganme en los comentarios qué piensan de esto Ya por finalizar Aquí te pongo una capturita Ya se filtró O más bien ya su saga más nos mostró Un skin del pase de batalla Que se viene para la siguiente temporada Están ya arrojando cositas Y bueno, ahí para darle un poquito sabor al caldo Díganme en los comentarios qué piensan de esto, chicos Yo por aquí lo vendré dejando Espero les haya gustado Y nada, es todo Adiós Gracias por ver el video